en la comarca y en la región. Sirva esta canción también para dedicársela a todos los que ya no están aquí con nosotros y muy, muy, muy especial para la parte que me toca ya que tengo el micro pues para nuestros familiares que ya no están con nosotros y para mis amigos, Uco, Memorial Uco para el Triqui y para el DJ ¡Viva y el Alfredo siempre! 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 Me despierto y veo la realidad, la tormenta ha vuelto, a mí me mola. Algún día, improvisaremos juntos, y ese día, que vivimos juntos, no hay lugar en el sol, no hay lugar en el sol. Por más que no estuve en el alma, de querer, hoy no hay lugar en el sol. 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 No hay lugar en el sol.